Hola, soy Pino Randazzo y soy el asesor para Mundo Orgánico en la elaboración de productos con base en harina orgánica de nombre Camut. Mundo Orgánico es una empresa que se dedica a la distribución de productos orgánicos, básicamente siendo estos la harina, como lo decía anteriormente, que es de trigo orgánico denominada Camut o también para las bebidas orgánicas de marca Isola Bio. El Camut es originario de Egipto y lo que fundamentalmente es originario de allá es el trigo, es la semilla. Es una semilla que no ha sido modificada genéticamente, que fue importada a Estados Unidos y que en Estados Unidos la han cultivado con base en procesos estrictamente orgánicos. Básicamente en la calidad de la proteína, el gluten que contenido en la harina Camut es un gluten de mejor calidad y que la hace con mayor digestibilidad. Especialmente para aquellas personas está indicada que sufren de problemas celíacos, la enfermedad celíaca, o sea, la intolerancia a la proteína de la harina. Entonces, esto no quiere decir que no tenga gluten. Sí tiene, pero es un gluten que es más tolerable para aquellas personas que sufren de intolerancia al gluten. Contamos con una máquina monferrina italiana semi-industrial, con la cual nos permite elaborar pastas de diferentes formas y tamaños y colores. La harina se introduce dentro de esta máquina, junto con la semola, que es otro producto derivado del trigo de harina, en proporciones 50 y 50, o pastas que son 100% sémola de trigo Camut, que junto con ingredientes naturales, que son colorantes naturales como la albahaca, como la zanahoria, como el puré de tomate, como la espinaca, nos permiten elaborar pastas 100% artesanales, 100% orgánicas y con colores que son, como he dicho anteriormente, naturales. Estamos hablando de unos productos elaborados con una materia prima 100% orgánica, que hace que, por supuesto, sea mucho más costosa que las que encontramos en el mercado, pero que a cambio nos garantiza un producto de excelente calidad. Principalmente con dos productos. Uno es el cereal, que es trigo inflado de Camut, que ha sido endulzado con yacón. No contiene ninguna otra sustancia ni ningún otro tipo de endulzante. El yacón es un endulzante natural, bajo en calorías, pero que garantiza el endulzamiento del cereal. Y por otra parte, hemos traído aquí a la feria diferentes tipos de pasta, empacada, sea en bolsa como en caja. Dentro de estos tipos de pasta, contamos con los espaguetis, tallarines o fettuccine, fusilli y conquille, que son pastas cortas. Cordialmente invitados todos ustedes a visitarnos en la Feria Alimenteca, aquí en Corferias, el stand de Mundo Orgánico, donde tenemos productos como cereales y pastas elaboradas con harina de trigo orgánico, Camut, feria que se celebrará y se llevará a cabo durante los días del 8 de junio al 11 de junio del 2016. ¡Gracias!